Natasha Scarlett Alvear Trujillo, de 24 años, de nacionalidad venezolana, fue asesinada en el barrio La Nevada de Valledupar. Las autoridades contaron que la víctima habría sido atacada a bala por una mujer que llegó a su vivienda. Le disparó y huyó en un taxi. Fue impactada en dos ocasiones muriendo a los pocos minutos del ataque. En el barrio La Nevada llegan hasta la residencia de una mujer, aparentemente dos personas. Una de estas impacta la humanidad de la señora de 24 años, quien fallece en el momento que es trasladada y atendida en el hospital de La Nevada. De inmediato se genera una reacción por parte de las unidades policiales, haciendo un plan candado, en donde se logra detener en un taxi, donde tanto el conductor como la persona que va al interior, una mujer también, son capturadas. Estas personas han sido dejadas a disposición de la autoridad competente. Se está verificando todos los elementos probatorios que se encontraron al interior de este vehículo y que los compromete con este hecho. Gracias a la información suministrada por testigos, la policía capturó a Tomasa Rojas, de 38 años, oriunda del Banco Magdalena, quien sería la presunta asesina de Natascha. También aprehendió a Luis Daza Hernández, quien al parecer conducía el taxi. Sobre Tomasa, quien está en manos de la fiscalía, se conoció que es mototaxista y tiene el apodo de la mona. Según varios medios de comunicación de esa población, la víctima habría realizado denuncias por amenazas contra su vida. La más reciente, el 5 de octubre de 2019, quien la amenazaba era, según ella, su excompañero sentimental. Los capturados fueron procesados por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego y municiones, y un juez de la República les ordenó medida intramural.